De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estar siempre alegre, estar siempre alegres en el Señor, esa alegría maravillosa que veíamos ayer Ojalá lo pusiéramos ahí en todas partes, en el frigidín, en el muñetín, donde yo lo ando trayendo siempre alegres en el Señor ¿Ya? No la alegría del mundo que ya lo hemos visto que se acaba Sino que la alegría en el Señor que es eterna, es esperanzadora Él vino a darnos la vida entera Dio hasta la última gotita de su sangre Para que tú seas feliz, para que tú vivas en su camino Y llegues a la vida eterna ¿Cómo la vamos a defraudar? ¿No? ¿No es cierto? Bueno, y veamos Veamos hoy día Filipenses 1 Mira como subtítulo Lucha por la fe Luchar por la fe Únicamente les pido que lleven una vida digna del Evangelio de Cristo Permanezcan firmes, unidos en un mismo espíritu, luchando todos juntos por la fe del Evangelio Es lo único que nos pide Únicamente les pido que lleven una vida digna de este Evangelio, de esta palabra Haciendo la vida, llevándoselo a los demás Más que con palabras, con nuestro ejemplo Permanezcamos firmes, unidos en el espíritu de Él Unidos Estamos para ayudarnos, hermanos queridos El Señor no nos quiere solos Él vino a una familia Después eligió a los apóstoles De todo un grupo eligió a doce Después de doce eligió a tres que siempre andaban Y cuando los mandan, los mandan de dos en dos Y nosotros egoístamente queremos vivir solos, hacer lo que queremos No, hermanos queridos, mantenernos firmes Firmes en la fe como veíamos el otro día En esta palabra Es mi oración diaria Ojalá pudiera ir Todos los días a recibir la Eucaristía Los días jueves que tenemos Yo creo que en todas partes El día del Santísimo Que toda la Iglesia Algunas, bueno, tienen la oración perfecta Gracias a Dios Que están todo el día abiertos Otro día, el día jueves Acá nosotros, gracias a Dios Tenemos esa posibilidad El día jueves está todo el día La Iglesia abierta Entonces Y si no, veíamos también el otro día Que con estos medios que tenemos Pum, prendemos Y ponemos YouTube Oro a Eucarística Y ahí en la camita A lo mejor enferma Estoy en este diálogo con el Señor Alimentándome, alimentándome Para que cuando venga Satanás como león rugiente A destruirme Parar Tú no tienes nada que hacer conmigo ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí Lo hemos dicho siempre Y le enseñamos esa canción a los niños ¿Ya? Que todo lo malo El egoísmo El robo ¿No es cierto? A lo mejor Las mentiras No tienes nada que hacer ahí El enojo Porque Cristo vive en mí Y no hay lugar para ti Así que digamos Señor Lléname de ti Para que nada me entre Que no seas tú Con tu amor Con tu paz Y con tu verdadera felicidad De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al tiempo descubrí que estoy despierto Y al tiempo descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Gracias.